Mucho más a través de las pantallas de Televisión Regional de Chile. Justamente en tu conexión matinal, Panchito, nos encanta recorrer nuestro país. Exactamente, porque hay que decir que hace un par de días nosotros celebramos el Día del Completo, Cata, acá con los amigos de Doggy. Fue por adelantado, hay que decirlo. Pero hoy día oficialmente es el Día del Completo y ¿sabes quién está celebrando? ¿Quién? Una gozadora, tengo que decirlo. Ella es nuestra querida Perla del Norte y está con nosotros, Carito, Salina, celebrando el Día del Completo. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Caro? Mira la canción que te pusieron. Hola, Catita, hola, Pancho. Así es. Nosotros nos encontramos en Divan Vino, ubicado en Pasaje Grecia, 577, en pleno centro de nuestra ciudad de Antofagasta. Estamos con el patrón aquí, con Alex Díaz. Él nos va a preparar los mejores y más ricos completos. Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estupendo. Un día, pero excepcional hoy día. Sí, es el Día del Completo, pero yo les quiero comentar que hoy se celebra debido a un origen, ¿no es cierto? Bueno, y es a que en 1920 particularmente, el empresario y emprendedor Eduardo Babamondes trae el tradicional hot dog, es decir, la vienesa, el pan y algunas salsas como el ketchup, la mayonesa y algunos otros agregados. Pero cuando esa tierra dice, no, debo modificar a los gustos de los chilenos. Y es por eso mismo que también Alex, a su vez, como buen emprendedor, ha recurrido a otras recetas de completo, ¿no? Por supuesto, tenemos varias recetas, el italiano, el tradicional, que es tomate palta mayo, tenemos el dinámico, tomate palta chocru, tenemos el completo brasilero, que es palta queso. Oh, ese me gusta. Oye, ese me gusta. El completo quesureño, es un completo italiano, más choclo con crema. Perfecto, el choclo con crema, ese es lo que hemos escuchado. Va con, más que nada, el choclo italiano, también puede ser el mismo, eso es como un agregado, puede ser en cualquier de los tipos de completo. Se le puede agregar al brasilero, se le puede agregar al dinámico, a lo que tú quieras. A lo que nosotros queramos. La salsa verde, porque es cebollita con cilantro. Queremos saber cuál es el completo que más sale aquí en D-Bambi. El dinámico y el italiano, son los que más salen. Perfecto. Oigan, vamos a ir entonces a la cocina, porque queremos producción de este exquisito que estamos aquí en D-Bambi. Correcto, mira. Aquí la mancha la tenemos así, aburrando un poquito los trámites. Sí, los ingredientes. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer ahora el italiano, el primero. El italiano, primero, ¿ya? Tenemos todo listo y dispuesto, entonces, la paltita, el tomate, ahí está, oh, y picadito el tomate, qué cosa más rica, bien. Correcto, picado. Ya, oye, qué rico, por supuesto, los completos me llaman tanto la atención. Estamos con Carlos Salinas, justamente desde Antofagasta. Carlos, Cata, digo, ¿cuál es tu completo favorito? Uy, a mí el italiano tradicional, soy una mujer tradicional, pero con un agregado bastante particular. ¿Cuál? Con ají verde o sino nada, mostaza, ketchup, obviamente. Si es con mayo casera, si es con mayo casera, al ajo. Maravilloso, eso, maravilloso. A mí me gusta mucho lo que estaba diciendo ahí la Caro. El brasileño. El brasileño, entonces, que es palta, tomate y queso. Y también me gusta otro más que vendría siendo como con carne. Ah, el as. Me gusta también ese, porque no me gusta tanto la vianesa, la vianesa. No, me gusta tanto la salchicha o vianesa, como quieren decirle. Prefiero la carne. Mira, yo no, yo soy buena para la salchicha en el completo, de todas maneras. Bueno, pero hay de todo, para todos los gustos. Hay papapleto también, hay su chipleto. O sea, han existido un montón de variedades verdaderamente con este icónico. Para mí, estamos de vuelta entonces con la Carito para que nos cuente todas las exquisiteces que podemos encontrar en The Bambino, justamente en la celebración del Día del Completo en nuestro país. Están en plena preparación. Ahora, aquí estamos listos y dispuestos con los ingredientes. Entonces tenemos el tomate que Alex tras de cámara nos decía. Tiene que ser completo. Completo, italiano, con todo. Me refiero con cáscara. Correcto, con cáscara. El tomate se te lo va a dar. Qué particular. ¿Lo ves ahí? Es muy cubada con cáscara. Por cierto, tiene que ser con cáscara y el chucrú. El chucrú yo lo lavo. Por lo menos yo lo lavo, lo saco lo fuerte del aceite. O sea, este es un chucrú levado lavado. ¿Tú lo ves? Un ropollito. ¿Lo hierve o no? Se hierve. Eso se prepara acá. Se hierve y se le saca el vinagre. Ah, eso no me gusta. Perfecto. Y acá al ladito tenemos el más conocido como oro verde, la paltita. Aquí es lo más caro. Si tú la pones al lado, mira, aquí por lo menos tenemos su buena look. Mira, que es oro puro. Puro puro actualmente, pero la paltita está así. Ahora van a hacer un poquito más las niñas. Pero montemos por mientras entonces uno de los tradicionales completos que tenemos aquí. Caro, disculpa. No entendimos. La palta está muy cara por allá. Sí, carísima. ¿Cuánto sale un kilo de palta? En este momento lo compré 5.000. 5.000 el kilo. 5.000 el kilo. Súper caro. Bueno, antofagasta es caro, pero en realidad la palta siempre ha sido uno de los ingredientes del completo que sale un poquito más caro. De hecho, por lo mismo, hay muchas de las familias que optan por hacerlo así, simplecito, solamente con tomate y con chucrut. ¿Y el italiano? ¿Hacemos con el italiano? ¿Les parece? Por favor. Qué rico. Para mí no hay intimidad más hermosa que una oncecita con completo. O sea, de verdad, la cita ideal caro. ¿Sí o no? Sí o sí. Una se enamora. A mí me gusta más la salchipapa, pero con un completito también y un tecito. ¿Qué cosa más bueno? Un tecito remojado. Eso más, en la mañana, obviamente, ahora, ahora se ha archipado en la mañana. Una bomba, dice. Claro. Eso mejor un completito, algo peor. Sino que uno compra de hoja. Ah, de hoja. Oye, y esa mallito, a ver, a ver, esa mayo me tincó media casera, ¿o no? Exacto. Es hecha acá, elaborada acá, pero tiene un ingrediente secreto y eso no lo podemos decir. Ay, no lo podemos decir. No podemos decir el secreto de la cangreburger, dice por acá. Ya tenemos. ¿Qué es el italiano? ¿Qué es el italiano? Entonces, tenemos el pan, la vienesa, el tomatito, la palta y eso es un italiano. Un italiano, eso es un italiano. Ay, perfecto. Se me hace agua a la boca. Ay, a mí me gusta como bien tostado el pan, bien tostado el pan. En talca hacen, mojan los panes. El dinámico. Vamos a hacer el dinámico, nos dice el maestro. Ah, el dinámico tiene chucrut. Claro, chucrut. ¿Primero va el chucrut, entonces? Siempre va a hacer primero el chucrut para mí. ¿Por qué? Sí, porque la gente le gusta sentir el chucrut, el chucrut y el tomate. No, a esta altura pasa todo. O sea, que el juguito del tomate quizás remoje el chucrut, ¿no? Un poquito, correcto, porque tomen los dos sabores. Mira, viste, si todo tiene su ciencia. O sea, si aquí tú estás viendo, y ya se pasa el tomate un poquito arriba, se pasa un poquito, o aquí vamos con la palta. O aquí vamos con la esencia. Ay, me encanta la palta. Con la palta. ¿Picieron la palta más niña, la palta que le pasé? O sea, tenemos el dinámico por aquí, y acá. Este es el dinámico. Este es el dinámico, y este es el italiano. Dice que le falta un poquito más de palta. Lo que pasa es que es realmente contundente. Yo no sé si ustedes lo pueden percibir ahí en el estudio, pero es bien contundente este completito que tenemos en Divanville. Vamos, le pegamos. Este va acá. Hay muchos tipos de completitos. Aquí tendríamos el dinámico. La mayo. Tengo distintas mayas. Tengo mayo bajo, mayo cintura. Eso me gusta como le echan la mayo. Como le aplican ahí. ¿Cuáles mayos tenemos? Mayo albaca, mayo cintura. Mayo ajo y la mayo tradicional, que es la casera, pero con un secreto. Esta es la del secreto, ¿no? Esta es la del secreto. La aceituna. Esto, muy bien. O la mayo con aceituna y la mayo albaca. Caro, prueba por nosotros. Y de estos dos, ¿cuáles sale más? Los dos son los que más salen. Estos son los que más salen. Lo que más me piden es el dinámico. Lo que pasa es que estamos, yo les cuento, estamos en el centro de Antofagasta, pero estamos a una cuadra del puerto. Entonces, los trabajadores, me imagino que para las 11, o para los desayunos también, desayuno de campeón. Exactamente. Es justamente para las 11 campeones. Y si hago uno yo, ¿no? ¿Podría hacer uno? Eso. A ver, por favor, cariño. Cariño. Ya, voy a poner las manos en la masa, literalmente. Ya, literalmente, pero voy a pedir que me ayuden. Que me ayuden con el micrófono. Vamos a dejar esto acá. Ya. A ver, a ver, mientras estamos... Mira, la Karo en estos momentos está haciendo un completo en Divan Vino, justamente desde Antofagasta. La Karo la hace toda. Y yo sé que nos va a sorprender con este tremendo completo. Y tienes que probarlo en cámara. Sí, ya. Que me tenga... Que acá la amiga me tenga el micrófono. Ya. Mire, me ayudaron un poquito, ¿ah? Porque tiene el pancito, la vienesa, ¿ya? Oye, a poca gente le he cocinado, ¿ah? A poca gente le he cocinado. Ah, claro. Siéntense orgullosos. Ya, ¿qué quieren? Me puse para tú, ¿a qué quieren? Regalones. ¿Un dinámico o quieren un italiano? Un italiano. Un italiano. Si tiene nivel, mejor, ¿ah? Ya, entonces el italiano primero va con tomate, ¿no? Tomate primero. Tomate primero, ya. Mira, la Karo cocinando. Voy a hacerlo bien contundente, ¿ah? Oye, cuesta un poquito... Nunca antes visto. Hablo con este tipo de pinzas, ¿ah? Pero mira, mira, mira qué cosa más buena me está quedando. ¡Uy, qué bonito! Me está quedando bonito, dice. Oye. Dice. Panchito, te escucho. Este completito es para nuestro director. Ah, para el director, ya. Para nuestro director. Yo feliz para el director. Nuestro director, Nicolás. Entonces va a ser con harta palta, con harto cariño para el director. Mira, con harto cariño para el director. Es para Nicolás. Con harto cariño para el director, ya. Mira, ahí sí me ayudan con el micrófono, entonces. Miren, miren. Con harta palta, con harto oro verde. ¡Uy, qué bonito! Para que se saboreen ahí en el switch. Miren, miren qué cosa más buena. ¡No, qué bueno! ¡Qué pasaste! ¡Oh, un manjar, un manjar! Oye, y me quedó bonito, ¿oh? ¡Parejito! ¡Parejito, parejito! Y la salsa, ¿qué puede ser de ajo? Oye, había también mayonesa de albahaca y de aceituna. O podrían afirmar que yo les he cocinado y yo diría que si es para el director, primer hombre en la vida que le he cocinado. Mira, Nicolás, siéntete. A ver, preguntémosle. Nikito, Nikito de mi corazón, le gusta mi rey, le voy a decir mi rey. Eso, eso. Le gusta con mayo, ¿no? Mayo casera. Con mayo, con mayo, dice. Mayo, mayo, mayo. ¿Con qué más, con qué más? Ketchup. ¿Qué más puede ser? Ketchup. Mostaza, una mostacita, pero esa... Ketchup y mostaza. La más tradicional. Oye, Nicolás, es muy goloso, hay que decirlo. Mira, 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 mira cómo va. Mira cómo va esto, mira cómo va esto. Ya, Ketchup y mostaza. Acá me van a pasar entonces la mostaza. Mira, la mostaza, acá la tenemos. Listo. Mira la carota y pasada. No le pregunté si quería primero la mostaza o el ketchup, pero bueno. Mira, mira, mira. Mira qué cosa más buena va a quedar acá. Medio completo que te mandaste, caro. Opa. ¿Qué pasaste? Mira, 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 mira. No. Qué deliciosa. Este sí o sí es el famoso completito. Mira, ahí se lo mando a mi querido director. Estamos listos entonces. Con los completitos aquí en Divan Vino, mis queridísimos. Oye, te pasaste, caro, pero oye, ya que estamos distantes, yo creo que tú deberías probar el completo en cámara, en representación de todo el equipo de TBR. Por favor, caro, en representación de Televisión Regional de Chile. Estamos acomodando. Ya, vamos a acomodar. Mientras tanto, la caro se acomoda. Nosotros te contamos que estamos celebrando justamente el día del completo. Y qué mejor hacerlo con nuestra querida caro Salinas desde Antofagasta y que ahora va a probar el completo, como corresponde. Oficialmente. Así es. Cualquiera. El que tú quieras, el que tú quieras. El que preparaste, carito. Qué difícil decisión. Ya, acá. Voy a probar este. Qué rico. El italiano. Ya. Sí, un italiano, pero... Envídenme un poquito. Ya, vamos. Envídenme un poquito. No se manchó, no se manchó. Muy bien, caro. De desayuno. De desayuno. De mediodía prácticamente. Qué rico. ¿Cómo está? Qué cosa más rica. Riquito. Qué riquito, mirá. Ñamis. Oye, Panchito, me dieron ganas. Me dieron ganas de comer completito. Hay que decir. Ay, qué rico, caro. Tenemos que... Nos vas a agua la boca. Y uno aquí comiendo galletas de chía. ¿Galletitas de soda, dices? Yo soy muy fuerte. O sea, te recomiendo 100%. Venir a probar estos completos. Demasiado rico. La atención. O sea, 20 de 10. Y además, pueden probar las cualidades que tienen fuerte. Qué rico, caro. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo de bambino existe en... Digamos, en Antofagasta? Vamos a consultar entonces a Ale. Ale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me vamos para los tres años. Tres años ya de bambino. A ver, los bambinos quizás no hemos usado a conocer 100%, pero lo que hay en el sector, ya ves acá, Tigran, Pata, Puerto... ¿Ya conocen a alguien, los días, un colazo en el sector, un pan, un pan, un pan, el pan, un 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 pan. La variedad de comida en general está acá. Perfecto. Cuéntanos, Carlos. Tenemos el maestro cocina, que prepara todos los días una comida bastante rica, colaciones especiales, que constan, por así decirlo, de un plato de fondo, una sopa que prácticamente es una cazuela picada. Puede ser de pollo, puede ser de carne o puede ser de cerdo. ¿Es una colación? Esa es una colación más la entrada. O sea, tenemos entrada, como le dirían, el primer plato. Correcto. Es una carbonada, digámoslo así, de distintas carnes día por día. Hay día que tiene pollo, hay día que tiene carne, hay día que tiene cerdo. Lleva papitas, cebollitas, cenouritas. Es contundente, un almuerzo contundente. Un almuerzo contundente. Puede ser una chuleta con arroz, una carne, un bifo, con arroz rubio, con arroz blanco, tallarines o puede ser con papas. Perfecto. Pero hoy día que vamos a celebrar el día del completo, la invitación es a que venga, que disfrute. Tenemos diferentes opciones. Y para que venga a probar estas exquisiteces, les digo, yo hice la prueba de calidad y el pancito crujiente. Eso me gusta, es un pan crujiente. Es un pan muy bueno, muy rico, muy sabroso. Que no tiene que ver con el tipo pan plástico que uno conoce, pero no, este pan, si tú lo sentiste, tiene una contextura muy diferente. Es más aireado, tiene más sabor y no se te queda pegado la vez. Se los digo, es muy parecido al que hacen las abuelitas en la casa. Es muy parecido al que hace uno en la casa cuando va a invitar a alguien a tomar una oncecita, porque ustedes saben, es uno de los imperdibles en cuanto a onces chilenas, el completo sí o sí. Oye, Caro, te pasaste y además nos sentimos totalmente privilegiados que nos hiciste un completo en pantalla. Me dicen por interno que corroboran esa información que tú no la habías cocinado a nadie. Así que mejor que no hayas cocinado a nosotros, ¿qué mejor a tus compañeros? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí, sí le he cocinado un par a un par de personas, pero han sido muy importantes. Contabas con la mano. Es por eso que quiero que nuestro director se sienta muy afortunado. Además, y mira, oye, se los voy a mostrar. De los tres, desde los dos que hizo Alex y el que yo hice, además de que me quedó parejito, lo hice bien contundente. Yo soy generosa. ¡Ay, regalón entonces! Ya saben las personas. Bien generosa. Así es que para que sepan, para que sepan nomás. Les paso el dato ahí. Pero eso nos va a tocar. Muchas gracias también a Alex de parte de Bambino que nos hace esta invitación en el Día Nacional del Completo, Caro. Así que te mandamos un abrazote gigante. Gigante. Alex, desde el estudio agradecen que nos hayas recibido acá en la cocina y que hayas podido montar estas exquisites para nosotros. Sí, agradeciendo a ustedes también por mostrar mi local y el arte que nosotros tenemos que es la cocina. La cocina que yo por lo menos la traigo de afuera y que vine, llegué acá a ver, llegué a Tophagasta hace 8 o 10 años y me especialicé en lo que hago. La cocina, la sanguchería, mi maestro Gata. ¿Y de dónde es? Es el maestro Gata. Y bueno, agradecerle a ustedes por mostrar mi local. No, él vivió afuera, ¿no? Yo viví en Santiago. Soy de Santiago. Ah, es de Santiago. Claro. Perfecto. Y trabajé en grandes restaurantes donde uno aprende ciertas mañas, ciertas cosas que le puedo ir agregando. Y corazón, más que nada, corazón a lo que uno hace. Así es. O sea, desde Santiago a la Perla del Norte para traer lo mejor en comida rápida y también en platos preparados. Oye, nos despedimos con los completitos. Mostremos los completitos. Mostremos los completitos y con eso nos despedimos. En este día nacional del completo, en este día nacional del completo, nos despedimos entonces y con mi mascada. Oye, ¿cuál es tu récord? ¿Cuál es tu récord de completos que has comido en este momento? La mayor cantidad. Continuamos entonces, Carito. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, caro. Un abrazo. Oye, qué rico. Porque hoy día en TBR celebramos el día del completo. No vamos a tener completo acá porque nosotros ya tuvimos completo. No podemos ser tan comilones. Ayer tuvimos pizza. Hoy día no tenemos completo. Hoy día tenemos gallitas de chía. Que no voy a decir la marca porque no nos auspicia. Así que tampoco nos colabora. Así que no pasa nada. Listo. ¿Cuántos completos has comido en la vida? Máximo. Así tu récord. Este es un momento de confianza. Sí, obvio. No tengo que ser hipócrita. Estamos entre nosotros. Tres. Ya, pero ¿de qué porte? Así grandote. Tradicional. Tamaño tradicional. Tres seguidos. Y así como con algún bebé vestible. Un tecito. Un tecito. Un hot shop. Para que baje. Claro. Yo creo que mi récord ha sido cuatro, puede ser. Miren. Pero así también como en un contexto como bien conversado. Se entiende, ¿no? Un completo conversado. Un once. Así como, claro. Así con tranquilidad. Y me gusta aplicarle ahí un poquito de quesito arriba. Qué rico. ¿Quesito? Queso, queso. Es rico con queso. Nunca. Es que Panchito tiene unas mezclas tan particulares. ¿Qué particular? Qué raro. Qué raro. Qué raro. Es raro. Qué pregunta, Cata. Qué pregunta, Cata. Qué pregunta, Cata. De la mañana continuamos acompañándote en tu conexión matinal. Así que usted en su casa puede prepararlo. O ya sabe, ¿cuáles serán las picadas? El Nico se comió cinco. ¿Qué? Me dicen por interno. ¿Cuántos comió Nico? Cinco. Tres máximo, seguro. ¿Esta es mentira? Ay, qué vergüenza. ¿Pero gigante o no? No normales, claro. ¿Y los chiquillos? ¿Los chiquillos cuándo se han comido? Seis. No. No te puedo creer. Siete, seis. Podríamos decir que el Nacho es el rey del completo. Exactamente. No te pasaste. Bueno para el completo, amigo. El rey del completo es de hoy y para siempre. Siete completos. No, hay que ser valiente para esa misión. Pero de una. Le dicen el dinámico. Nachito, te queremos. Te dicen el dinámico. Ok. Hoy continuamos acompañándote. Espero que no se despegue de la sintonía porque ya estamos de regreso con mucho más en el Matinante de la Región. Adiós. 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 Adiós.